¡Aquí nos va a ser el nuevo templo de la Riva! ¡Aquí nos va a ser el nuevo templo de la Riva! ¡Aquí nos va a ser el nuevo templo de la Riva! ¡Y arrancamos la capilla! ¡Es la huella! ¡Gracias! 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 ¡Aquí son los muchachos! ¡Aquí son los muchachos! ¡Aquí son los muchachos!